Estamos al 18 de Iyar 2015, o sea, al 6 de mayo 2015, 5.775 en el año hebreo, efectivamente. Y ya son más de las 10 y cuarto de la noche, así que entramos en la zona buena después de la Ilula de Rabi Shimon Bar Yojá. Ya hemos visto que son 32 días de luto y 17 días de bienestar. Ese es todo el Homer. 32 es la gematría de Lev, corazón, y 17 que vienen ahora de días buenos es la gematría de Tov. Así que entramos en Lev Tov, buen corazón. Así que nos hemos preparado para tener buen corazón, para al final poder recibir la Torah en Shavuot. Y para iniciar la Ilula de Rabi Shimon Bar Yojá, vamos a hacer el conteo del Sefirat HaOmer. El Shem Yichud Kuchach, Barichu, Ushchinte, Bithchilu, Urchimu, Urchimu, Udchilu, Liyachda, Shem Yud-Heh, B'Vav-Heh, B'Yihuda, Shelim, B'Shem, Kul Yisrael. . Amén. 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 Ya hemos entrado en la Ilulá de Rabi Shimon Bar Yojai. Alaba Shalom. Amén. Y vamos a hablar un poquito de él. Y después de hablar un poquito de él, vamos a revelar algunos de los secretos de su Zohar, Akadosh, para que nos alcance dicha luz. Y haga que de aquí a Rosh Hashanah tengamos días felices. Amén. 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 Bueno, Rabi Shimon Bar Yojai, ¿quién es? Rabi Shimon Bar Yojai fue el alumno de Rabi Akiva. ¿Y por qué le queremos tanto? Porque es el gran rescatador. ¿Qué nos ha rescatado? La Kabbalah. Sin él no la tendríamos. Y sin la Kabbalah no hay redención, no hay solución a este mundo. Y viviríamos en un mundo de total oscuridad. Y sin el Zohar no hay bienestar. Ni hay abundancia, ni hay salud, ni hay paz, ni hay nada. Así que cualquier momento de felicidad o de abundancia que podamos tener, se lo debemos a Rabi Shimon Bar Yojai. Ahora, Rabi Akiva le pasó los conocimientos del cielo a Rabi Shimon Bar Yojai. Rabi Shimon Bar Yojai lo explicó pero no lo escribió. Quien escribió los textos fue Rabi Abba. Y quien completó los conocimientos fue, ni más ni menos, que Eliab Anabí, que era el guía espiritual de Rabi Shimon Bar Yojai. Y Rayame Emna, que era Moshe Rabenu, que son seres de otros siglos pasados y que se presentaron en esencia delante de Rabi Shimon Bar Yojai para contarle secretos del cielo que de otra manera jamás hubiéramos podido conseguir. Así que Rayame Emna es, la traducción es pastor fiel. ¿Y quién es el pastor fiel? Moshe Rabenu. Y luego este conocimiento fue transmitido a Rabi Shach Luria. Rabi Shach Luria empezó a desvelar un poquito los secretos velados del Zohar, porque el Zohar es la Kabbalah, pero muy velada. Rabi Shach Luria la empezó a desvelar. En una Kabbalah llamada la Kabbalah Lurianica. Eso luego pasó a Baal Shem Tov. Rabi Israel Ben Eliezer a Baal Shem Tov. Luego pasó también este conocimiento al Gaon de Vilna. Rabi Nachman de Bresler fue también heredero de este saber. Y después de muchos comentarios de grandes kabbalistas como el Ramjal, como Rabi Abraham, Ambulafia, pues llega todo este saber al Mashiach. Y el Mashiach lo que hace es que quita completamente los caparazones de los secretos del cielo y pone al descubierto totalmente los secretos del Zohar. Los secretos del cielo para hacer un trono a Kadosh Baruj Hu y que Kadosh Baruj Hu pueda vivir en este mundo como gerente sustituyendo a todos los demonios, es decir, todas las fuerzas negativas que están en estos momentos usurpando el trono de Kadosh Baruj Hu. Entonces la diferencia entre todas estas energías negativas que usurpan el trono de Dios y que Dios esté gerenciando este mundo, la diferencia es muy grande. Porque las fuerzas negativas que llevan miles de años gerenciando este mundo, lo gerencian con una extrema severidad, dureza y muchas veces maldad. Por eso uno se pregunta, ¿a dónde va este mundo? ¿Por qué? Porque no está gerenciado por Kadosh Baruj Hu. Pero con el conocimiento que nos atrae Rabi Shimon Baruj Hu, a partir del momento que lo desvelamos y que el Mashiach se hace heredero de este conocimiento y lo desvela todavía más, entonces este conocimiento trae tal cantidad de luz que se expulsan las fuerzas negativas, se genera un trono que es la bondad pura, eso es el trono de Kadosh Baruj Hu y Kadosh Baruj Hu se sienta en ese trono llevando un mundo con total misericordia y secando nuestras lágrimas y consolándonos de todo el pasado que hemos pasado. Y esto, ¿a quién se lo debemos? A Rabi Shimon Baruj Hu. Así que es lo que estamos festejando hoy, festejamos el aniversario de la supervivencia de la Kabbalah. Hasta Rabi Shimon Baruj Hu, cuando murió, el Arizal, cuando murió, pidió a sus alumnos que se enterraran los escritos que había escrito su mejor alumno, Rabi Jain Vital, en su tumba, porque no quería que este conocimiento pasara al común de los mortales, pero lo que hicieron los alumnos fue hacer, ya que no tenían fotocopias, pues durante los días de agonía, antes de morir de Rabi Shakluria, copiaron a mano todos los manuscritos y salvaron el kit de Ari, es decir, todos los escritos del Ari que nos han llegado hasta hoy. Ahora, un gran secreto es que cuando uno conoce los secretos del cielo, el cielo no reacciona con nosotros igual que si no conocemos los secretos del cielo. A ver qué es lo que estoy diciendo. Yo voy a una mujer y le digo, qué guapa eres, cómo te quiero, me gustaría casarme contigo, ya no me ve con los mismos ojos, que si no la he visto, que si no me he fijado en ella, que si no le he dicho ni una palabra. Es decir, el mero hecho de fijarme, de prestar atención, de enamorarme de los secretos del cielo, hace que el cielo reaccione diferente con nosotros. Si lo ignoramos, no pasa nada, hay desconexión. O sea, el observador crea el evento. Lo que no podemos hacer es ignorar completamente el mundo espiritual, porque nosotros estamos hechos de cuerpo y de alma. Es verdad que el cuerpo vive en este mundo, pero el alma es ciudadana del otro mundo. Y como nos hemos acostumbrado a regirnos por los cinco sentidos, nosotros nos hemos olvidado que tenemos otros cinco sentidos que están viviendo en otro plano. Y ese otro plano es la fuente de bendición para este plano. Este es el gran secreto de toda la Kabbalah. Ahora, la idea es cómo se une el plano de arriba con el plano de abajo. Cómo se une el alma con el cuerpo. Y cómo se sale de esta esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud? Que el alma es esclava de los cinco sentidos. Y el cuerpo no deja al alma expresarse con sentidos extrasensoriales. Pero, a partir del momento que se revelan los secretos del Zohar Akadosh, nosotros nos afinamos. Nos volvemos más sensibles al mundo de arriba y empezamos a observar el mundo de arriba con una capacidad de amor no conocida. Y esa capacidad de amor nos da a nosotros poderes extrasensoriales y una capacidad de ver y de no equivocarnos en nuestras decisiones que aquel que ignora completamente el mundo de arriba va ciego por este mundo. Entonces, en el Zohar, en la Parashah Nassau 124b, está escrito Por este escrito, que es el libro del Zohar, los hijos de Israel saldrán del exilio. ¿Exilio de qué? Exiliados de la sabiduría. Es decir, sumidos en la ignorancia. Y en el Zohar 1.115b, está escrito La Shejinah solo se adhiere a aquellos que se consagran al estudio del Zohar. ¿Qué es la Shejinah? Es la presencia divina. Entonces, uno se cree que con leer la Torah a nivel literal y hacer un esfuerzo para amar al prójimo resuelve las calamidades de este mundo. Pues no. ¿Cuáles son las calamidades de este mundo? Podemos nombrar unas cuantas, ¿no? El SIDA, la droga, la anarquía, las fugas atómicas, las guerras, la depresión, el hambre, los divorcios, los intentos de destrucción del pueblo de Israel. Esto no está resuelto. La maldad no está resuelta. ¿Por qué? Porque no se han difundido suficientemente los secretos del cielo. Cuando lleguemos a una masa crítica de difusión, esto desaparece. ¿Por qué? Porque conectaremos con una fuente de bendición que es la que hace que nuestros eventos sean felices. Entonces, Laqba Omer, que es el día de hoy, quiebra las fuerzas del mal. Porque es cuando el Zohar da su máximo esplendor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que Rabi Shimon Bar Yojai en el último momento de su vida hizo una hidra. Y una hidra es una asamblea alrededor de su cama. Y reveló secretos de tal magnitud que no había revelado nunca antes. ¿Por qué? Porque es la síntesis de toda su vida. Es decir, yo mañana soy más sabio que ayer. Es decir, que en el momento de morir llegó al paroxismo, al máximo de su sabiduría. Es decir, es cuando pudo revelar la máxima luz de su vida. Que no era poco. Entonces, sus escritos fueron la Hidra Rabah, la Gran Asamblea, la Hidra Tzuta, la Pequeña Asamblea, la Sifra Ditsen Uyuta, Rayá Meemna, los Tikunim, el Bair y el Zohar Hadash. Entonces, hemos dicho que hasta ahora no hemos resuelto el mundo. ahora viene una pregunta. ¿Cómo se resuelve? Cambiando la vibración del mundo. Todo lo que vibra rápido es espiritual, disuelve la materia y disuelve estas calamidades. y todo lo que vibra y todo lo que vibra lento cristaliza más la materia y genera eventos más burdos, más duros y más maldad. Así que, o vibramos rápido o vibramos lento. las ondas lentas las ondas lentas materializan y materializar quiere decir que el tiempo se hace pesado y eso cuando el tiempo se hace pesado se llama obstáculos. tardas en cobrar un negocio tardas en que te salga bien un matrimonio tardas en encontrar tu pareja se cristaliza no solo el evento sino también el tiempo. cuando vibras rápido se vuelve el tiempo más fluido. Te vienen oportunidades, te llama gente, haces cobros rápidos, la energía de amor fluye, hay menos odio. Ahora la pregunta es ¿y cómo yo paso de una vibración lenta donde están las calamidades a una vibración rápida? ¿cómo afino esto? Pues es muy sencillo. Desvelamos los secretos del Zohar, cambiamos el nivel de vibración y empezamos a meditar nombres de Dios y se vuelve todo fluido. Entonces, todo lo que es amor desmaterializa lo que está enquistado y todo lo que es odio cristaliza, enquista, genera demoras y dificultades y calamidades. ¿no habéis visto una persona que tiene un quiste cómo se puede disolver con un rayo láser? ¿y no habéis visto cómo un bloque de hielo se hace fluido y más agua, se transforma en agua con calor? pues lo que se llama calor es la espiritualidad y lo que se llama frío es la materialidad. el miedo es frío el amor es caliente el odio es frío el estudio es caliente luego si queremos resolver este mundo tenemos que cambiar el frío por calor la materialidad por la espiritualidad y entonces como hay una ley que dice que cuando lees los escritos de un gran tzadik el tzadik viene a escuchar cómo has interpretado sus escritos si leo rabi abraham abulafia vendrá rabi abraham abulafia si leo rabi moshe haim luzato vendrá ramjal y si leo rabi shimon bayohai vendrá rabi shimon bayohai el yao nabi que era su guía espiritual y moshe rabbenu que también le enseñó pues eso es lo que queremos que vengan y para eso como acabo de terminar el libro de shemot con todas sus parashiot desvelando y poniendo totalmente sin ningún caparazón ninguna corteza los secretos del cielo al desnudo vamos a contar unos pocos secretos del cielo no todos porque son 511 los que he hecho ahora mismo 511 secretos si me lío a contaroslo podemos estar aquí 3 o 4 días leyéndolos y para contarlos estaríamos un año pero vamos a leer unos cuantos todo aquel que se circuncida hereda la tierra santa que es la meditación cabalística acabamos de encontrar un secreto la tierra santa es la meditación cabalística entonces si quiero que vayamos todos a la tierra santa no vamos a agarrar el avión de helal no no vamos a poner a meditar vaya o un secreto todos los circuncidados son llamados sadikim justos siempre y cuando mantengas la circuncisión en estado de pureza y no viertas tu seme en vano llamado zeral el que desea paz a un sadik a un justo y le ayuda en su manutención es como desear la paz a Akadosh Baruj Hu y como Akadosh Baruj Hu dice seré tu sombra quiere decir que si Akadosh Baruj Hu está en paz eso será la sombra de que tú vas a estar en paz hoy hay una gran enfermedad que se llama el estrés el estrés es la guerra entre el alma y el cuerpo y mientras se haya esa guerra interior no hay paz pues todo el que ayuda a un sadik todo el que ayuda a un talmid jajam que estudia los secretos del zohar se le acabó el estrés otro secreto revelado cuando Akadosh Baruj Hu creó al hombre lo hizo a su imagen para que se dedique al estudio de la cabalá es decir al estudio del zohar y siga sus vías quiere decir que hemos venido al mundo con el único propósito de estudiar los secretos del cielo que salen del zohar Akadosh el aire hace las paces entre el fuego y el agua ¿por qué? porque el fuego evapora el agua o el agua apaga el fuego luego no se entiende sin embargo si pones un tercer elemento como árbitro entre el fuego y el agua que es el aire entonces se hace la paz entre el fuego y el agua ¿y eso qué quiere decir? imagínate que cueces un huevo hay fuego una olla y agua y cuando hierves el agua salen burbujas de aire ese aire es el que permite que el fuego y el agua puedan trabajar juntos pero hemos visto que aire se dice avir hemos visto que avir si la sacas la yud es or yud la luz de la yud yud hemos visto que es la sefirah hojma que es la meditación or vale 207 igual que en arameo la palabra ras que quiere decir secreto así que avir el aire es el secreto de hojma el secreto de la meditación luego todo aquel que medita hace las paces entre el mundo de arriba y el mundo de abajo es decir hace las paces entre su alma y su cuerpo es decir se acabó el estrés luego el aire hace las paces entre los contrarios y acabamos de ver que el aire es la simbología de ras yud el secreto de la yud yud es hojma que es la meditación cabalística y sabemos que la vida no sería posible sin el aire lo que quiere decir que no es posible sin la meditación cabalística el que vive sin meditar los nombres de Dios su vida es un infierno no es vida Dios dice te sacaré de la prisión de los egipcios si descodificamos quiere decir te libraré de las inclinaciones burdas de tu cuerpo una vez depurado ese cuerpo te rescataré y te tomaré como mi pueblo ¿qué quiere decir? que cuando cambies la vibración entonces te acercas al creador y el creador te envía todas las bendiciones no es que no te las está enviando ahora es que hay tal caparazón entre él y nosotros que aunque te le esté enviando una bendición no hay recipiente donde recibirlo hay que quitar ese tapón dice Dios Dios dice te haré entrar en esta tierra que yo juré darte si la descodificamos esta tierra es un espíritu evolucionado y conectado con Dios porque en Egipto tenían aún un espíritu estrecho bien voy a parar aquí podríamos estar siguiendo toda la noche el día de mañana y el día de después pero ya tendréis el libro editado en breve solo hemos visto unos 6 o 7 secretos de los 500 y pico que acabamos de escribir totalmente revelados y por el honor a Rabbi Simón Bariojai pues vamos a encender sus velas y si tenéis alguna alguna pregunta yo estoy dispuesto a intentar contestar bien hay preguntas no hay preguntas yo quisiera saber cuál qué es lo que corresponde a la circuncisión del hombre en la mujer qué puede hacer la mujer para poder bien la circuncisión del hombre está ligado con un derrame de sangre y la mujer tiene un derrame de sangre cada 28 días el respeto de la anidad tiene el mismo efecto en la mujer que la circuncisión en el niño más preguntas dime ¿cuáles son las letras que debemos utilizar para circuncidar el corazón? bueno circuncidar el corazón no son letras circuncidar el corazón quiere decir transformar un corazón duro en un corazón tierno eso quiere decir circuncidar es decir quitar la clipa porque una circuncisión es quitar un pellejito que se llama la clipa el caparazón entonces el corazón tiene un caparazón es decir es duro no se ve la parte tierna es como un fruto la parte tierna está dentro y la parte fuera es la corteza por ejemplo una naranja tienes que pelar la naranja para ver la fruta tierna en su interior pues aquí hay que pelar el corazón para encontrar un corazón tierno la única manera de enternecer un corazón es el estudio de estos secretos más estudias estos secretos y más estás pelando tu corazón hasta encontrar el fruto tierno que hay dentro de tu corazón no son letras es estudio dime ¿por qué se festeja más la muerte de un sadic que es su nacimiento la fecha de su nacimiento son cumpleaños porque cuando un sadic se va es para revelar la máxima luz de todo lo que estudió durante su vida y cuando él se va se va para hacer la capará de todo su pueblo y cuando él se va está escrito que es más útil un sadic después de muerto que mientras era vivo estaba vivo ¿por qué? porque mientras está vivo todavía está metido en un cuerpo que por más que enternezca su corazón el cuerpo sigue siendo un caparazón pero una vez que está en otro plano está libre de toda contingencia material y desde allí te puede ayudar dime ¿por qué solamente el hulam de Rabi Shimon Bayohai cambia el nombre porque el de Moshe Rabenu no cambia no tiene un nombre en especial ¿por qué el de Rabi Shimon? bueno el lo único que te dice es Lamed Gimel 33 es un número es un número que corta el hulam pero por decirlo así la ilulá de Moshe Rabenu nadie la entiende nadie la entiende pero tiene un secreto tremendo ¿cuál es el secreto de la ilulá de Moshe Rabenu? aquí esto no lo hemos hablado nunca Moshe Rabenu murió un 7 de atar pero es que también murió también nació un 7 de atar ¿qué quiere decir? que los enemigos del pueblo de Israel dijeron si atacamos al pueblo de Israel el día en que murió Moshe Rabenu el pueblo de Israel va a estar de luto y entonces va a estar debilitado pero se olvidaron que también nació un 7 de atar entonces en este caso la pena de haberle perdido un 7 de atar se compensa por la alegría de que haya nacido un salvador del pueblo de Israel un 7 de atar y ahí se confundió Amán Amán que intentó que el rey hiciera un decreto para exterminar al pueblo de Israel fue exterminado Amán y sus 10 hijos porque se olvidó que Moshe Rabenu había nacido también un 7 de atar luego el mérito de Moshe Rabenu fue el que hizo cambiar la situación no quito el mérito de la reina esther pero la reina esther es un símbolo porque esther no hay que leerlo esther hay que leerlo sether oculto y la megila no hay que leerlo megila hay que leerlo gilui revelado luego luego la megila de esther es gilui sether revelas lo que está oculto Moshe Rabenu se presentó a Rabi Shimon Bar Yojai para revelar lo oculto eso hizo Moshe Rabenu con Rabi Shimon Bar Yojai que equivale a la megila de esther gilui sether es igual que Rayam Emna dentro de la cueva de Rabi Shimon Bar Yojai ¿alguna duda? dime ¿qué importancia tiene visitar las tumbas de los sadikis? los sadikim los justos bien ¿sabéis que tenemos cinco almas? reveladas son tres Nefesh Ruach Neshama y luego ya mucho más profundo Hayaya Yehida pues la parte más baja del sadik el nefesh no se va de este mundo nunca sino que flota encima de su piedra tumba y cuando nosotros vamos a leer sus escritos de ese sadik al pie de su tumba conectamos con el nefesh de ese sadik pero como el nefesh está ligado como una cadena que está ligado uno con otro su nefesh está ligado con su ruach que está ligado con su neshama que está ligado con su hayá que está ligado con Yehida que está ligado con Dios pues a través de su nefesh conectamos con Dios ¿te he contestado? sí, gracias tengo dos preguntas que de repente no tienen que ver con la realidad pero son los internautas escucho escucho el alma que baja la pone Dios lo tenemos clarísimo ¿qué pasa con el alma de los animales que la ciencia ha clonado? bueno es un tikkun igual es un tikkun las almas necesitan un recipiente físico para vivir en este mundo si bien en este mundo en un cuerpo es para vivir su karma y lo tiene igual que otra que no haya clonado ¿qué más preguntas? ¿por qué la letra men se escribe distinto cuando está al inicio de un grupo de letras y cambia su forma cuando está al final que está cerrada ¿no? bien la letra men se podría escribir así una haf y una bab si la separo sería una haf y una bab la haf tiene la forma de un útero femenino y la bab tiene la forma de un órgano sexual masculino pero cuando se unen los dos de manera fundida como almas hermanas entonces forma un recipiente cerrado pero no estamos hablando del hombre y de la mujer no, no, no estamos hablando de un útero que es nuestra alma que tiene forma de recipiente y de un órgano sexual que es la fuente de bendición que se derrama dentro de ese recipiente ¿qué quiere decir? que cuando el recipiente está abierto puede recibir la bendición pero una vez que ha recibido la bendición se cierra se cierra en la meditación cabalística es decir que se empieza con una apertura y se termina con un cierre no estamos hablando de una relación sexual hombre-mujer no, no, no estamos hablando de una relación profética entre el alma y la bendición divina de eso estamos hablando no tiene nada que ver con los cuerpos más ya bien pregunta ¿qué significa rescatar al hijo varón del cohen? eso está bien no es el hijo varón es el primogénito porque si has tenido una niña antes no hay rescate no hay pidio y el primogénito de tus pensamientos es una reacción violenta te la guardas se la das a Kados Barujo dejas que pase un tiempo y luego rescatas tu pensamiento y cuando lo vas a rescatar ya no tiene ira ¿lo has entendido? eso es el rescate del primogénito es decir no dejes que tu primera reacción la entregues al ser humano no se la das al cohen y cuando pasa un tiempo vas y le dices te lo compro te compro mi pensamiento pero en el momento de ir a comprárselo tú ir a ya ya viene un segundo pensamiento el primer pensamiento viene del cuerpo el segundo pensamiento viene del alma eso es el rescate del primogénito ¿algo más? ¿cómo nos casamos con la Torá? estudiándola meditándola y desvistiéndola y buscando sus secretos pero hay uno que ya lo hizo que fue Ravishimon Bar Yojai así que hay que entrar dentro de los secretos del Zohar Aka II pero el Zohar Aka II ya te he dicho está muy velado entonces es bueno estudiar a aquellos que ya lo han desvelado porque antes de forzar una puerta cerrada mejor que pases por la puerta abierta que está justo al lado si tienes dos puertas una cerrada y otra abierta ¿por dónde vas a pasar? por la abierta claro muy bien pues nada pausa es la permutación es la permutación del nombre de Dios de Yud Kebafke que abre la puerta del Gan Eden que abre la puerta del jardín del Edén ¿y qué es el jardín del Edén? es una dimensión paralela a este mundo físico en donde se almacena una despensa con todos los paquetes de energía que se necesita para una vida feliz y plena en este mundo es la gran despensa de bendiciones este nombre es la llave que abre esa despensa lo usamos en Rosh Hashanah en el mes de Tishri claro pero como hoy es la ilula de Rabbi Shimon Bar Yojai que por su mérito nos permite abrir las puertas del Gan Eden para que nos podamos ir a servir de todo lo bueno Amén nos traigamos los paquetes de energía necesarios para cada necesidad de cada uno entonces es Vav He Yud He la Vav es con Kamats la He con Holam la Yud con Kamats y la última He con Patah y se pronuncia Vajo Yaha bien los pies paralelos en el suelo las manos sobre las rodillas palmas boca arriba y vamos a utilizar esta llave para abrir las puertas del Jardín del Edén y bajar los paquetes de energía no sólo para nosotros sino para todos los seres humanos de este planeta que lo están pasando bastante mal para que tengan bienestar y plenitud sin ninguna excepción da igual que sean buenos o malos altos o bajitos o de la raza que sea todo el mundo que tenga plenitud respiramos tres veces profundamente nos vemos dentro de una estrella David de color oro dentro de ese hexágono somos una columna de luz blanca y vamos a manifestar amor y generosidad a todo el género humano enfrente de nosotros hay otra estrella de David de color oro y vamos a convocar las letras llamamos la letra Vav le ponemos la vocal Kamats y la iluminamos como si fuera una vela encendida llamamos la letra J llamamos la letra Jut se presenta también en blanco le ponemos la vocal kamatz que es como un martillito que se pronuncia A la yud y la A es ya y llamamos la letra G y le ponemos un pataj que es una rayita que se pronuncia A también e iluminamos la yud y la G de modo que tenemos Vav iluminada, G iluminada yud iluminado y G iluminada y esas llamas son la llave de la cerradura de la dimensión del jardín del Edén de donde viene Adam de donde venimos nosotros y donde Adam estaba servido de todas sus necesidades así que como Adam vamos a ir a nuestra casa de origen que es el jardín del Edén y nos vamos a nutrir de todo lo que necesitemos y lo vamos a traer a este mundo para la totalidad del género humano nos ponemos ahora en una situación donde todas estas llamas se juntan en una sola sale por el pico superior de la estrella David que actúa de pantalla es atraído por el pico superior de la estrella David donde estamos nosotros hospedados en su hexágono central va bajando esta luz de estas cuatro letras entra en nuestro cráneo ilumina el cerebro es una luz blanca muy brillante baja el corazón ilumina el corazón baja el hígado ilumina el hígado sube al corazón sube al cerebro en el cerebro se carga de electricidad baja al corazón se carga de magnetismo y baja el hígado se carga de gravedad para materializar sube al corazón sube al cerebro baja al corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro y expulsamos por el cráneo esta luz muy potente que ha pasado por nuestro cerebro corazón y hígado y forma como una nube de luz y ahora se descompone en chispas como copos que imantan nuestra aura y nos da el tique de entrada con esta aura imantada al jardín del edén entramos en el jardín del edén y ahí vemos que están todos los tzadikim y todos vienen a ofrecernos sus paquetes de energía uno te ofrece amor el otro te ofrece salud el otro te ofrece hijos el otro la pareja el otro te ofrece sabiduría hacen cola para ofrecerte el alimento de ese mundo y la manera que tenemos nosotros de aceptar la energía que necesitamos es porque impregna esa energía nuestra aura volvemos del jardín del edén cada uno con los bolsillos cargados de ese tipo de energía que hemos necesitado nos sentimos plenos felices contentos no tenemos ya carencias y formamos un coro ponemos la tierra en el medio la tierra es de cara a nuestro tamaño pues es como un balón de fútbol pequeñito y ahora vamos a irradiar de nuestro tercer ojo una luz violeta cargada de cada uno la energía que trajo y la vamos a proyectar sobre el aura de la tierra para impregnarla que a su vez va a impregnar el aura de todos los seres humanos de nuestro planeta baja a Metatrón, Sandalfón y Mashiach y os dejo hablar con ellos de manera libre yo creo que lo dame también y y Gracias. Respiramos tres veces profundamente, abrimos los ojos. Gracias. Cada uno. A ver, Rahel. Yo he visto sobre todo muchas piedras preciosas y muchos brillos en todo el mundo. Que de pronto la gente brillaba y la gente pues... Muchas piedras preciosas, eso es lo que he visto sobre todo. Y me he conectado con Megón, no sé. ¿Con quién? Con Megón. Ah, sí, sí. ¿Lordes? Yo veía como toda la gente muy iluminada, pero como que les entraba muchas ganas de aprender. Tenemos sabiduría, pero para nuestra alma, así como desesperados buscándola. ¿Víctor? Veía la parte de... Que todo era como la meditación con la planta que es... Al final, voré a Tse Bet-Samin, la que se huele. Que hay el jardín del Edén y que el jardín del Edén está aquí y que se logra a través de la meditación. ¿Debora? No. ¿Manuel? Pues yo me he concentrado mucho, como si no estuviéramos aquí. No estábamos aquí en esta sala. Y... He pedido... Y cuando estamos en el Edén, he recuperado todo lo que pude... Que venía cargado de todo. Y ese todo, pues, lo he transmitido toda la tierra y a toda la gente. Y a todos los países que están necesitados o... Tienen... Es ya de todo. Muy bien. Orieta. Pues yo... Yo estaba en la cueva de Mar Pelá. He entrado... Que nunca había podido entrar. O sea... He entrado por esa puerta y estaba... Adán Arishon esperando. Y luego los... Zaliks que... Que conozco se acercaban a... A dar los regalos para la tierra diciendo que... Esto es lo que... Lo que teníamos que hacer. Y... Que luego todos esos... Diamantes eran proyectados a... A la tierra. Y he recordado mucha gente que... Que está necesitando y... Que no quería regresar. ¿Tabas a gusto ahí? Sí. ¿No sé? ¿Isabel? Sí. Cuando... Eh... Estábamos con los alitín para cargarnos de energía... Eh... En un primer momento sentía que eran como energías diferentes. Pero luego se iban confundiendo y eran todos solamente una única energía blanca. Que luego se convirtió en rosa muy suave y en el momento de bajar para transmitirla... Se convirtió en... 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 En violeta muy poderosa. Atrás. Una luz. Me ha quedado muy bonita. Es que emanaba de la tierra. Muy impresa. ¿Yota? Mmm... Yo estaba un poquito cansado. Pero bueno. He traído... Las sacas como dice Manuel. De las brejas. Pero la... Le ha circulado por aquí a las personas más cercanas. Uh-huh. Y luego ha cerrado, no sé por qué, me ha venido el nombre de 21 el... 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 No sé. Bien. Yo también estaba... Cogiendo, cogiendo todo lo que podía para el mundo. Para diferentes pueblos. Nepal. Por ejemplo. Y otros países y eso. Eh... Diferentes... Paquetes de Beraja. Beraja. Y... Y... Y no quería irme del Ganedan para coger más para que todo el mundo lo pudiese tener. Y luego lo traje y bueno. Se distribuyó. Y la gente estaba... No sé. Bueno. Luego no sé muy bien lo que vi. Pero bueno. Cada uno tenía lo que quería. Con abundancia. Y eso es lo que vi. Yo. Yo traje el paquete de energía que es el hecho de sentirse querido. Y... Cuando se distribuía eso por el mundo, que cada persona se sintiese querida, eh... Diluía todos los problemas. Y... Era un amor universal. Muy bonito. ¿Y tú? Pues... Es muy personal. Yo tuve un mensaje de Akratos Barujú directo. Y me dijo, dile a tus alumnos... Pero no solo los que están aquí. Sino... Todos los internautas. Que han hecho esta meditación. Lo que me dijo Akratos Barujú es que hay que tomar conciencia que no todo el mundo va al jardín del Edén en vida. Que tener el ticket de entrada para entrar al jardín del Edén, eso solo van los que lo merecen después de morir. Y hoy nos han dado el ticket de entrada al jardín del Edén en vida. ¿Pero qué es esto? ¿Tenéis conciencia de poder ir al jardín del Edén así libremente y estar en contacto con los sadikim ahí? ¿Lo que ven las almas de los muertos ya desencarnadas? Nosotros lo hemos visto estando en este mundo físico. Y eso es el regalo de Rabi Shimon Barujay del Akbao Merod. Eso nos ha hecho. Que por cierto, el jardín es precioso. Bueno, pues damos por acabada la clase. Hazakbaru. Sí, ya se. Tienes. Sí Okey. Tu eres redo. Sí, понадías. Gracias.